Oh luna, oh noche, I'm broken, tú me rompes Más allá del mar, más allá del río y más allá de la ansiedad Más allá de todos los problemas que puedan llegar Más allá de todo el tiempo que hayamos perdido ya Más allá de ese final inevitable que es la muerte y no le hacemos caso Pero llegará Más allá del tiempo y del espacio Como niños libres y jugando Más allá del tiempo y del espacio Conversando con los doce sabios Te veo de fiesta y se me pone el corazón a cien En mis oídos opera lo tuyo nada de Chopin Y tú gritando por la calle que Dios no lo hizo bien Y yo sigo en la disco con los ojos desnudándote Más allá del tiempo y del espacio desnudándote Todo es por eso que hoy también Más allá del tiempo y del espacio Como niños libres y jugando Más allá del tiempo y del espacio Más allá del tiempo y del espacio Más allá del tiempo y del espacio Más allá del tiempo y del espacio